qué tal amigos y amigas pues compartiendo un vídeo más con ustedes y pues va amaneciendo y quiero compartir con ustedes un recorrido en las tres jaulas donde tenemos a nuestros periquitos ya en crecimiento dos jaulas donde hemos metido a nuestras crías a las últimas que hemos sacado y vamos a terminar con los periquitos del jaulón para que también pues puedas tú ver cómo están actualmente ahí en el jaulón como han venido creciendo y pues el día de hoy va a tocar prepararles una ensalada de verduras con zanahoria apio vamos a ponerle también lechuga vamos a poner también acelga espinaca un poquito de ajo en polvo le vamos a poner un poquito de orégano y pues esto lo que van a comer iniciando la mañana entonces pues inicio con los preparativos te dejo con este recorrido espero que te agrade y pues nos vemos hasta el siguiente vídeo y espero que estén bien y Gracias por ver el video. 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 Gracias.